¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas, sean bienvenidas, bienvenidos a un merequetengue más Canal de primicias, polémica y lo más tendencia y relevante en redes sociales Yo soy su chismoso favorito Sam Soto, pásenle al barrio No olviden suscribirse, manita arriba y comentarme con qué me van a acompañar el día de hoy Qué van a desayunar, comer, cenar, beber, para echarnos el merequetengue Ya mucho guara guara la cuchara, yo con el tecito porque acá en Guadalajara está una tormenta Que pa' qué les cuento, pero bueno Saludcita chuladas Y bueno, ya mucho guara guara el día de hoy Como bien leyeron en la miniatura o por el título de este video Una vez más está en el ojo del huracán Iris Valenzuela Pero bueno, antes de desmenuzar este pollo chuladas Les quiero avisar que en un par de horas vamos a estar transmitiendo Hoy domingo en vivo y en directo junto a mi hermana Para las personas que quieran unirse a nuestro live Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos Y bueno, si este video lo estás viendo lunes, martes, miércoles Bueno, ahí está la repetición para que vayas, lo cheques y le des manita arriba Gracias a todas y a todos por sus oraciones Ya, a lo que nos truje Chencha Iris Valenzuela, mejor conocida aquí en el mundo cibernético Como la Mari Vlogs ¿Qué está pasando chuladas? Bueno, resulta que en uno de sus videos más recientes La percatamos un tanto molesta Que si no nos agachamos nos descalabra chuladas ¿Por qué? Porque bueno, conforme ella se está haciendo su malteadita Su desayuno, la proteína esta Que bueno, también ese es desmenuce de otro video Que vaya que ella, de sus primeros videos al día de hoy Si ha bajado muchísimo las carnes Ya un tanto más así como Pues ya ustedes sabrán, con todo el debido respeto que se merece la Mari Vlogs Pues ya como que ha mejorado su aspecto físico Pero como ella lo recalca en el video Más que nada por salud principalmente Y hablando de salud ¿Pero qué pasa? Que si se molestó, que si se enojó Nos tiró indirectas Porque bueno, dice que la critican un poco Que piensan diferente Que los comentarios Bueno, se le nota su rostro un poquito como disgustada Cosa que ella siempre dice que tiene que aguantar vara Y la aguanta Pero en esta ocasión Ella no se pudo aguantar de expresarse De que cada cabeza es un mundo Y bueno, para las expresiones hay de todo tipo ¿Ustedes qué opinan? Porque en ese video Le estuvieron comentando que debe de aguantar vara Que no se ponga en ese mood En ese modo como un poquito intenso Porque vaya que estuvo poniéndose un poquito intenso Les digo, nos descalabró aquí a los merequeterengueros de este canal Pero bueno, ¿qué se le hace? Estará harta Se estará enfadando ya de los comentarios También por eso decide quitarlos un poquito más rápido de lo normal ¿Ustedes qué opinan? Váyanme comentando aquí abajo chuladas Y bueno, ahora sí Porque bueno, el clima está un poquito fuerte Y hace el frío Chuladas, yo les quiero agradecer a todas y todos Por cierto, les voy a dejar un poquito al final El desmenuce de la Mari Vlogs De qué fue lo que ella opinó Y bueno, también mandar un par de saludos Para las personas que me comentaron mi video anterior Para todas mis chuladas, saludos, abrazos En especial para mi María Blanco y mi Rosa MK Se les quiere muchísimo Muchas gracias por siempre estar conmigo Mi Fabi A todas mis moderadoras Que bueno, a lo que nos truje Vamos a estar en vivo en un par de horas Después de que tú estés viendo este video Probablemente ya estén en vivo con mi hermana Con su sana distancia Bueno chuladas, también cuídense mucho del coronavirus No quiero que se me vaya el hilo Pero como que hoy sí tuve mucha cafeína conmigo En fin, saludos, abrazos y bendiciones Para Gaby Flores Mi Fabi Wildchild Mi María Blanco Millonaria52 Eli Yuyo Trae, saludos hermosa Viridiana Vivianco Tutis Grajales Hilda Leiva Blanca Estela Angélica Serrano Mi Rosa MK Daisy Junior Y Marisela López Si ustedes gustan un saludo el día de mañana Lunes Que les parece si me comentan aquí abajo Con una carita angry Así de enojada Y yo les voy a mandar muchísimos saludos el día de mañana Aquí con mi té verde Saludcita Y bueno chuladas Sin más por el momento Les invito también a que me sigan En mi red social Instagram Que ya estamos más activos Estoy como Arroba Sam Soto López En Instagram Vamos a estar ahí desmenuzando Todas las noticias Lo vamos a realizar en vivos Y bueno También muchísimas gracias Por su apoyo Porque les haya gustado El intro De este canal El nuevo Porque bueno Se viene una nueva temporada Vamos a estar desmenuzando Más cosas Más temas En el sillón En el sofá De la verdad Y bueno Si llegaste también Hasta esta parte del video Que te parece Si me comentas aquí abajo Con un sofá Y te vas a llevar Un saludo especial Mañana Sin más ni menos Abrazos, besos Y bendiciones A seguir comiendo Yo este Siempre he dicho Que a mi me gusta Hacer ejercicio No es por otra cosa Es porque te relajan Porque te ayuda Para tu salud Es porque te ayuda Para muchas cosas Para muchas No para nada más Para el cuerpo Para que te veas bien Pero bueno Cada quien Su opinión Cada quien Tenemos nuestro punto De vista Diferente Tal vez muchas Estén de acuerdo conmigo Tal vez muchas No Pero bueno Cada quien Cada quien Porque no somos iguales Todos diferentes Todos pensamos diferente Todos miramos Las cosas diferentes Y pues nuestro punto De vista Es diferente ¿Verdad? No van a ver Lo que yo veo Todo lo que Que yo pienso Que es así Y muchas piensan Que no es así Y otras sí Y otras no Y otras sí Ah bueno Es un relajo Es un relajo Pero bueno Ya está aquí El jugo Listo Para darle Con toda la mejor actitud Y espero que ustedes Espero que ustedes Están bien En casita En el parque En el gym Donde sea Hacer un poquito De ejercicio Uso Sudar un poco Sudar un poquito Chicas Un poquito No cuesta nada Bueno Ahora sí Las veo Más tarde Porque ya Empezaron Las chicas Y pues A darle A darle Con la mejor actitud Hay que disfrutar Cada día Que Dios nos da Porque nunca sabemos Para cuándo En este mundo Nos tenemos que ir Así que Hay que disfrutar Como si fuera El último ¿Ok? Así que nos vemos En otro rato más Pásenla bonito El día de hoy Les mando un besote Y un fuerte Abrazote Bye Bye Y comiendo Yo siempre he dicho Que a mi me gusta hacer ejercicio No es por otra cosa Es porque te relajan Porque te ayuda para tu salud Es porque te ayuda para muchas cosas Para muchas No para nada más para el cuerpo Para que te veas bien Pero bueno Cada quien su opinión Cada quien tenemos nuestro punto de vista Diferente Tal vez muchas estén de acuerdo conmigo Tal vez muchas no Pero bueno, cada quien Cada quien Porque no somos iguales Todos diferentes Todos pensamos diferente Todos miramos las cosas diferentes Y pues nuestro punto de vista Es diferente, ¿verdad? No van a ver lo que yo veo Todo lo que Que yo pienso que es así Y muchas piensan que no es así Y otras sí Y otras no Y otras sí Ah bueno, es un relajo Es un relajo Pero bueno Ya está aquí el jugo Listo para darle con toda la mejor actitud Espero que ustedes están bien En casita En el parque En el gym Donde sea Hacer un poquito De ejercicio Sudar un poco Sudar un poquito Un poquito No cuesta nada Bueno, ahora sí Las veo más tarde Porque ya empezaron Las chicas Y pues a darle A darle con la mejor actitud Hay que disfrutar Cada día que Dios nos da Porque nunca sabemos Para cuándo En este mundo Nos tenemos que ir Así que Hay que disfrutar Como si fuera el último ¿Ok? Así que nos vemos En otro rato más Pásenla bonito el día de hoy Te mando un besote Y un fuerte Abrazote Bye ¡Suscríbete!